Alumnos de Estudios Superiores lograron reunirse no solo para buscar reactivar el Ascens, sino también contemplar el tema que está causando un poco de malestar, como es el alza de los pasajes a Trujillo. Primero, buenas tardes a todos los televidentes de Cultural. Bueno, recibiendo el llamado acá al ciudadano Juan Lavado, estamos en esta problemática del medio de pasaje que es interprovincial, pero tenemos que tener las causas claras que estamos según la competencia de libre mercado, en donde las empresas de transporte tienen el derecho de poner, pero también tienen que respetar, como se dice, la opinión, la economía, en este caso de los estudiantes. No creo que a todos los estudiantes nos afecta, porque de alguna u otra forma, nosotros no solo estudiamos, sino que algunos queremos ahorrar y tener algo para invertir a futuro, y no solo son estudiantes de las universidades, también son de los institutos, los chicos que estudian inglés, se preparan, algunos que están estudiando en escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria, que también les afecta porque viajan, y el transcurso de tres o cuatro soles, tal vez a algunos no les afecta, pero yo creo que a la larga, a la mayoría sí nos va a afectar el bolsillo. Muchos de los que asistieron a esta primera convocatoria, tienen la firme decisión de encontrar una solución al problema. Como estudiantes universitarios, los tiempos han cambiado, y primero es lo que es el diálogo, el diálogo pero siempre con un sustento técnico, donde tanto la parte de transporte como la parte estudiantil, se conversen y se llevan un acuerdo, eso es lo principal. Lo que se busca es conseguir algún beneficio para el sector vulnerable, que somos nosotros, y en eso estamos, pues vamos a ver cómo se dan las próximas reuniones. Y creo que es una buena forma de hacer unión todos, para ver cómo vamos a enfrentar el alza de un sol, y también que después eso va a influenciar tal vez en los transportes, no solo de Trujillo, de Cartabio-Trujillo y viceversa, sino también de Santiago de Caos, Chiquitó. Aunque para algunos pueda parecerle algo exagerado, los estudiantes tienen razones muy importantes, como para pedir información, y así lograr una tarifa especial. Lo que se ha convocado acá es primero la reactivación de la Asociación Cartabina de Estudiantes de Nivel Superior, que como ente apolítico, está convocando a todos los estudiantes, para ver la problemática y ver, hasta establecer una mesa de diálogo, en donde se lleve un acuerdo con las empresas de transporte, para ver si hay la posibilidad que se llegue a una tarifa especial. Viendo de que no hay sustento técnico, porque no se podría subir, como se dice, el pasaje, pero esta mesa de diálogo nos va a servir para ver si la posibilidad de esta tarifa especial para los estudiantes.